No, en esa época era una parte de la historia de Chile muy álgida, sobre todo la parte de política y dentro de la política el tema económico era lo que dominaba. Yo diría que un enorme número de personas jóvenes que estaban preocupados por la política estudiaron la economía en esa época. Diferenciando economía de, yo diría como ser, que economía era el cuadro grande, no las empresas. Fue el tema más bien por, indirecto por la política. Bueno, tú estabas en la Chile y te cambiaste a la Católica después de... No, no, me expulsaron. Te hemos claro, te expulsaron. Nos expulsaron a todos. Lo que contaba en el libro es que se acabó, se acabó esa sede. Esa sede. ¿Se expulsaron a todos? Sí, se cerró. Nos expulsaron a todos. Eso de que se cerró lo hace... Más suave. Sonar como que no había demanda, como que se cerró la manera de ir a la esquina porque nadie iba. No, aquí nos echaron a todos. A todos, claro. ¿Cuál ponía? Achar. ¿Y ahí entraste? Terminaste achar. El año escolar duraba... Casi no había vacaciones de verano. Porque se iban, por las huelgas se iban alargando los eventos. Entonces, en vez de terminar en diciembre, terminaban en enero. Después, el próximo año terminaban en febrero. Yo creo que nosotros, quizás, fuimos a las últimas semanas del año lectivo del 73. Que debe haber sido en enero del 74. Pero no nos habían aceptado. Fue muy difícil que nos aceptara. Y no les reconocieron muchos de los ramos. Por lo cual, Sebastián terminó en mi curso. Siendo él un año mayor. Y estos tipos que estaban repitiendo los cursos, Empezaron a sacar la relativa. Era muy feo. Claro, porque estaban repitiendo. Pobre Miss Fox. Pobre Miss Fox. Si Miss Fox era la mejor alumna, nos va a hacer. La segunda. Y ganaba Mr. Edwards. Mr. Edwards ganaba. A veces. Sí, sí. Sí, siempre. Sí, sí. Sí, sí, siempre. Yo encontraba que él estaba muy equivocado. Era un joven, era joven y tenía su idealismo, y es tan bien tener su idealismo, pero yo tenía confianza, porque yo tenía mucha gente que iba a tomar el buen camino, iba a entender que las cosas no eran como él pensaba. A pesar de que, tú sabes que Sebastián había trabajado fijando precios, pero él sabía ya, ahí sabía que eso no funcionaba, sabía. Bueno, a ver, toda la gente inteligente se dio cuenta que esto no funcionaba, era una linda idea, pero que no tenía ninguna serie de prácticas, ¿no? Claro, y yo creo que al final es cierto lo que la economía que aprendiste en la católica tenía más sentido, y más encima después, que nos fuimos a la Universidad de Chicago, que no era el plan original de Sebastián, es que me iba a actuar en la terra, pero por X razones. Lo hicimos antes, claro, y la Universidad de Chicago, la Universidad de Chicago le abrió la puerta muy ampliamente, para que llegáramos rápido. Me dijeron con bastante claridad, distinta gente, que tenía que irme, y claro, Alejandro estaba embrazada. No, ya, entonces, de repente me dijo, tienes que irte, porque, digamos, no es que seas el próximo en la lista para los que van a matar, pero está... ¿Quién? Estaba en la lista, no sé, en el lugar 800 y ahora está en el lugar 36. ¿Quién fue la persona que te dice tienes que irte? Me dijo, me dijo un tío de mí, me dijeron a Rolf, me dijeron a Javier Vial, y después me dijo un compañero de colegio, que era trabajar inteligente, que había, y era oficial de reserva, y lo habían activado, estaba activo en inteligencia. Y me dijo, se encontró conmigo con mi papá, y me dijo, mira, por este asunto tan feo con Pepe Viñera, ándate. Y, bueno, entonces, ahí fue... La vez que se enfrentaron, que discutieron. Claro, pero eso fue la razón, porque eso fue lo que catilló todo este problema. Entonces, ahí yo fui a hablar con Luder, que era mi jefe, me dijo, ándate de Chicago. Y yo no quería ir a Chicago, pero me dijo, mira, ándate. Y como él tenía las comunicaciones con Chicago y con Al Harberger, en particular, que después se hizo a nuestro íntimo amigo, fuimos, llamó Luder, Rolf llamó a Harberger, le dijo, ¿te acuerdas de este chiquillo que te va a buscar al aeropuerto, que te lleva a la maleta, que te hace los cálculos, cuando vienes, tú lo aceptarías? Sí, dijo Harberger, se parece a un gallo despierto. Entonces, Luder se dijo, bueno, pero él no postulaba, no dio examen de inversión, ni nada. Lo aceptaría, dijo, Rolf, sí, entonces así llegamos. Pero llegamos con la idea, yo llegué con la idea, la lejana no quería estudiar, porque estaba por nacer la mayor lejana. Y yo llegué con la idea de estar ahí un año, como marcando el paso, después irme a la tierra. Y fui seducido por la rigurosidad de la Universidad de Chicago. Yo siempre digo, yo soy un graduador de Chicago, muy orgulloso, pero no soy un Chicago boletano. Gracias. 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 Gracias.